Hola que tal amigos de YouTube bienvenidos a un nuevo video te invito a que te suscribas y active la campanita de notificaciones para que te de cuenta de lo que está pasando en el país y el mundo. Autoridades revelan nuevos detalles del caso. La Policía Nacional ha emitido recientemente un informe en el que se da a conocer que se ha iniciado una investigación sobre los cuerpos que fueron encontrados dentro de un vehículo un Lexus Negro en la Autovía del Este, San Pedro de Macorís Romana, en la noche del viernes pasado. Las autoridades están tratando de establecer lo que sucedió y encontrar a los responsables. Los fallecidos han sido identificados como Junior Bienvenido Caravallo Santiago, de 39 años, y Dignora Altagracia Caravallo de Martínez, de 57 años. La Policía Nacional también ha confirmado que ambas personas eran residentes de la Romana. Aunque se desconocen los detalles de cómo se produjo su fallecimiento, se cree que podrían haber sido ultimados en el lugar. La Policía Nacional ha iniciado una investigación, y se encuentra realizando entrevistas a varios posibles testigos que puedan proporcionar información sobre lo sucedido. Además, también se están revisando las cámaras de vigilancia de la zona para tratar de identificar a los posibles responsables, y recabar pruebas que ayuden a esclarecer el caso. Por otra parte, la Policía Nacional ha informado que está trabajando en colaboración con los oficiales de la Dirección Central de Investigación DICRIN para profundizar en las pesquisas, y conseguir el éxito en la resolución del caso. El caso sigue siendo investigado y se esperan más detalles en los próximos días mientras las autoridades continúan recopilando información y analizando las pruebas. Por otro lado, la familia de Cristani de León, una joven oriunda de los Aguayos en San Francisco de Macorís, está preocupada y busca su paradero, ya que ha sido reportada como desaparecida desde el sábado. Cristani salió de su hogar con destino a Santo Domingo, pero no se sabe nada de ella desde entonces. La situación se agrava debido a que Cristani habría arribado a la República Dominicana desde Italia en estos días, lo que aumenta la preocupación de la familia sobre su seguridad. Los familiares han hecho un llamado a cualquier persona que pueda tener información sobre el paradero de Cristani, para que se comuniquen con ellos a través de los números de teléfono proporcionados. Ellos están angustiados por no saber nada de ella desde su salida y temen lo peor. Esperan que cualquier información sobre su paradero ayude en la búsqueda, y eventual localización de Cristani para que pueda regresar a casa con su familia. La familia está desesperada por conocer el paradero de Cristani, y pide la colaboración de la comunidad para ayudar a encontrarla lo antes posible. La desaparecida habría arribado desde Italia en estos días. Si las has visto o sabe algo de su paradero puede comunicarse a los teléfonos 849, 319, 80, 52 o 829, 327, 22, 22.